La última bucina de tocar, menos rápido se mueven esos pelotudos. ¡No! Bueno, bienvenidos a esto que se llama London Taxi. Correte, correte, muy bien está. Pero, se la continuaban rápido. ¿Cómo ve esa mierda naranja que tenés, pelotudo? ¡Dale! ¿Qué? Tan difícil era. ¡Amarillo! ¡Dale! ¡Move! ¡Move! ¡Vamos! Ya debía hacer pelota al auto y ni siquiera llegué a buscar a la boluda. Subiste rápido. ¡Qué calidad! Esta es una prostituta que hay que llevarla a su lugar de trabajo. ¡No! ¡Qué pelotudo! Es cierto que si pasas en rojo los semáforos te anula la misión. ¡Uy! La camioneta de mierda. Esta nueva bucina le toca menos rápido se mueven esos pelotudos. ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué hice? No le ponen multa, mirá donde esta pisando la senda de la bicicleta Mover el culo dale, mover el culo A ver si puedo llevar a la pelotuda, ahi esta Me chocaron a mi y yo no choque a nadie No, no, paso yo No Me acaban de chocar y yo tomo la puta Subi dale Ya estamos mas lejos de lo que había llegado antes Que porque siempre me como los rojos yo, mirá Me vuelto Siempre me dejan en rojo loco ¿Dónde esta la onda verde acá? Inglaterra Quejarme Con La Cocina Todos los semáforos en rojo me tocan ¿Por qué? No, otra vez, dale Loco, todos los semáforos en rojo me tocan Ah no, esta, esta, me esta paseando a mi Ahí esta, ahí tengo que dejarla acá ¿Donde era? Una cuadra y media Esta joder, toda la vuelta Esta boluda Si, 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 gracias Ah no esta la mía Encima cero estrellas Que juego pedorro Bueno, espero que no les haya gustado Que opinen que es una mierda este juego Y por qué mierda subí este video Forro Y claro, no tengo nada más que subir Porque soy inepto Y bueno Gente, mucha suerte Comenten, denle Que, que no les gustó, por favor Porque esta juego Esta gente que inventa juegos de mierda Me da, la verdad, mucha bronca Y se me hace mierda Bueno, chao gente